Teníamos que recuperar este espacio. Hay fallas estructurales allá al fondo que vamos a buscar el presupuesto. Pero esto era una pena, me decían, los niños no vienen, los juegos están viejos, realmente. Y bueno, ahí le dimos la tarea a EMA Verde, junto con otras áreas, a que se mostre que si trabajamos articulados, una obra que parece bien difícil, se vuelve muy linda, más grande y más hermosa. Es el lugar donde más niños vienen y espero que ellos lo disfruten, es para ellos. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.